Hola, soy Julio Zelaya, fundador de EmprendeVoo y bienvenido a otro curso más de la travesía, el poder de emprender. El día de hoy te quiero compartir sobre y ahora qué hago, cómo integrar todo lo que hemos hablado a tu propio plan de seguimiento. Hubo un estudio emblemático en el Harvard Business Review que se hacía la pregunta cuántas personas en realidad lograban sus metas. Todas las personas nos proponemos metas, sueños y tenemos grandes anhelos. La pregunta era quiénes en realidad lo logran. Los resultados fueron impresionantes. De un 100% de personas que se plantean metas, únicamente 8% lo alcanza. ¿Qué hacen entonces ese 8% de personas que logran las metas? Y esas son las preguntas que te haré a ti. Se dieron cuenta que lo primero que hacen las personas que logran sus metas es una primera pregunta que pareciera obvia, pero no siempre la tenemos tan claramente definida. Y es, ¿qué es el éxito para mí? Muchas personas solemos definir el éxito como lo que tenemos o lo que hacemos, en lugar de quiénes somos en realidad. A veces dejamos que otras personas definan el éxito para nosotros. Pero, ¿qué es el éxito para ti? Esa es la primera parte de esta ecuación. ¿Cómo tener éxito? Primero definelo. Define qué es para ti ser exitoso o ser exitosa. ¿Cómo se miraría el éxito para ti? Pero luego hay tres pasos muy importantes que hacen estas personas que logran sus metas. Paso 1. En realidad se comprometen a sus metas. Esto pareciera de sentido común, pero hay veces que nos proponemos algo que en realidad no queremos hacer. Y este compromiso le voy a poner querer. Y vemos qué es querer. ¿Y qué es querer? En realidad cuando nos comprometemos a una meta, es que le vas a poner todo tu corazón, toda tu mente a que eso suceda. Hay personas que cuando te cuentan sus metas, no les crees que en realidad lo van a hacer. Y te dicen, este año sí, este año lo voy a hacer. Y te hablan de una forma como que su lenguaje no verbal no es coherente con ese compromiso, el querer lograr las cosas. Así que el paso número 1, después de que has definido tu éxito y tu definición personal, es el compromiso, el querer hacer las cosas. Pero vamos al paso número 2. Lo importante es definir pocas metas concretas. ¿Cuál sería lo opuesto de esto? Tener muchas metas ambiguas. Y eso es lo que usualmente hacemos. Decimos, quiero ser feliz, quiero ser exitoso. Esas son metas ambiguas. ¿Qué es felicidad para ti? ¿Qué es éxito para ti? ¿Y cuántas van a ser esas metas? Acá no hay un número mágico, pero te recomendaría que entre menos, mejor. Que tengas entre 3 a 5 metas muy claramente definidas con la metodología que hemos visto a lo largo. Si has leído el libro y la guía de trabajo que está ahí muy definido, cómo puedes definir esas metas. Pocas metas concretas. Pero nos vamos al paso número 3. Y este es el que usualmente se nos olvida. Y esto es cómo vamos a rendir cuentas. A veces tenemos un compromiso, queremos hacer las cosas. Tenemos metas concretas, las tenemos por escrito, puestas en diversos lugares. Listo. Pero solemos no rendir cuentas. Y esto significa, ¿a quién le vas a contar de esta meta? ¿Dónde vas a medir externamente que estás avanzando en esta meta? Se ha probado a nivel mundial que cuando las personas no comparten sus metas, suelen justificarse de por qué no las alcanzaron. Pero cuando empiezas a comprometerte públicamente con esas metas y además rindes cuentas con grupos de mentores o de mentoras que te ayudan en el proceso, empiezas a lograr este resultado. Entonces veamos algunos ejemplos muy, muy prácticos. El ejemplo de la meta número 1 a nivel mundial. Y la gran pregunta es, ¿por qué deberías bajar de peso? Una meta que todas las personas se ponen y tú podrías decir, ¿será que en realidad quiero hacerlo? Sí o no. Si tú dices, ¿cuánto vas a bajar por mes en libras porcentaje de grasa y demás? ¿Cómo lo vas a hacer? Una meta concreta. Y luego, ¿a quién le vas a rendir cuentas? ¿Te estás yendo a pesar todas las semanas? ¿Lo quieres? ¿Lo defines claramente? Voy a bajar 10 libras. Mi porcentaje de grasa será del 22% y voy a rendir cuentas. Una semana cada vez me voy a pesar con una nutricionista o un nutricionista que me va a rendir cuentas, que yo voy a rendir cuentas de cómo voy en este proceso. Pero estamos viendo una meta muy transaccional. ¿Qué tal las metas más profundas, más debidas? ¿Cómo defines el éxito? Que lo que hemos hablado son cosas muy simples de bajar de peso, tu negocio. Pero ¿cuál es la vida que vas a diseñar? Si te has dado cuenta, para allá la empresa más importante que vas a diseñar en todo lo que hagas es la empresa de tu vida. ¿Cómo vas a medir el éxito de esa empresa? ¿Quieres estar seguro que estés en estas estadísticas cuando midas el éxito en tu vida? ¿Quieres tener esa vida que has definido como exitosa? ¿Qué metas le vas a colocar? Que sean concretas. ¿Pero cómo vas a rendir cuentas? Tuve la oportunidad de conocer a alguien que impactó muchísimo mi vida y es el profesor de Harvard, Clayton Christensen. Profesor de estrategia de innovación que escribió uno de los artículos más leídos de toda la historia del Harvard Business Review. El artículo titulado ¿Cómo medirás tu vida? Viene después de que al profesor le diagnosticaran que tenía cáncer y escribe el artículo y dice me he dado cuenta a la luz de esta enfermedad que no me van a medir en la vida por cuánto dinero he tenido o cuánta fama he acumulado, sino más bien a cuántas personas sus vidas he tocado positivamente. Y me llamó mucho la atención la pregunta que él hace y dice ¿Cuántas personas a partir de ahora en el tiempo que me queda voy a poder transformar positivamente? Esa invitación que nos hiciera el profesor Christensen a lo largo de este artículo es uno que yo quisiera dejarte a ti a manera de cierre de esta sección. ¿Qué vas a hacer para medir tu vida? ¿Cómo vas a definir el éxito? Está bien que midamos el éxito en lo transaccional, pero ¿qué tal si lo llevamos a lo transformacional? A irnos del éxito a la trascendencia y al significado. ¿Cuántas vidas tú vas a transformar positivamente con tu emprendimiento? ¿Qué vas a hacer desde el yo desea hasta el todos desea para crear un mundo mejor, una sociedad mejor? ¿Qué vas a hacer para impactar positivamente la vida de personas? Así que te invito a que ahora analices sobre esas preguntas en las guías que están acompañando este programa, que puedas hacerte esas preguntas existenciales, pero también muy prácticas de cómo vas a definir tu éxito y tu trascendencia. Así que te invito a que permanezcas así, inspirado con el poder de emprender.